Ok, es un feto y hay ocho semanas, el feto tesororia, un corazón y las extremidades superiores y milimbros inferiores y labios superiores. Y en 16 semanas desarrolló las orejas y los ojos y los dientes. Somos unos humanos muy extraños. Sí, de seis semanas el feto tiene un escrito completo de cuarenta y tres días. Los patrones de ondas celulifras electrónicas se pueden grabar. I say that in English, I don't know if that is. The electrical brainwave patterns can be recorded in the fetus. Que se evidencia de pesamiento, ensucio en la cerebro de siete semanas. El feto tiene dedos y dedos de los pies y orejas que son completos. De veinte semanas, el feto tiene pelo, trabajó cuerdos locales y chupa el tocar, sacs their thumb. Y agarra con las manos, they can grasp, y patadas, they can kick. Los evortos suceder a plus than? Menos que. Menos o más que? Más que nueve semanas es 61.3%. Y nueve semanas y nueve semanas, 17.8%. A once a doce semanas, nueve punto seis por ciento. Y trece a quince semanas, 6.7%. Y dieciséis a veinte es más, es tres punto cinco por ciento. Y veinte y uno a más, uno punto uno por ciento. Yo estoy en contra de los soportos. Estados Unidos de América tiene trescientos setenta y un mil setecientos ochenta y ocho abortos este año. En lugar de... Ah, trescientos mil, wow. Son dos años. En lugar de las madres les da para adopción, si se tratara de mí, yo te lo doy. Yo ajala que las madres deben los bebés a adopción, porque el feto merece oportunidad a la vida. El feto tiene muchos derechos, porque es una vida, y qué son los otros para decimos. Si el feto para creen una oportunidad en la vida. Es cierto que mi familia no tiene tenido ningún abortos. Yo sé que los abortos no están adecuados, appropriate. Los padres necesitan afrontar su ser en lugar de borrar eso. Los padres son vecinos. Estados Unidos necesitan una ley que dice que los abortos es ligo, con excepción de violaciones, amenaza de la vida de la madre y salud de bebé. Es similar de Brasil, y Bolivia, y Ecuador, y Camarón, y Miami, y Miami. Yo tiene cordura, y mi cordura dice que la vida es mejor que masacre. Es verdad que yo apoyé el sextón mandamiento. Las personas que comentan los abortos están cometiendo como siglos de los bebés. Ojalá que yo enseñe que los abortos están ingésticos, pero ¿por qué? Porque yo creo que vida comienza en la concepción. Yo entiendo por qué las personas, si quieren realizar una legalización de aborto, yo acepto las creencias, pero yo no acuerdo con ellos. Yo agradezco para mi vida todos los días porque mis padres me han tendido a mí. Yo amé mi vida y los bebés deberían tener la oportunidad de amarse. Gracias.